Santiago, un gusto que nos acompañes en esta charla con Reforma y pues vamos directo al tema Tu vida ha estado íntimamente ligada a México, Guadalajara, Celaya, Morelia, ahora la Ciudad de México En lo cultural quisiera... Toluca Toluca Sí, sí, he estado allí también Quisiera que me platicaras un poco de qué te parece México como país, en lo gastronómico, en lo cultural Es decir, si yo fuera por ejemplo un amigo y vengo por primera vez de Europa, a México ¿Qué me dirías? No te puedes perder de todo esto en lo cultural, en lo gastronómico ¿Cómo me convencerías de que esto es un país? No, bueno, pero esto es un gigante, es un gigante cultural México, ¿no? En todo sentido Por supuesto por su historia, esta región es absolutamente rica y es cuna de toda esta civilización Y de todo lo que vivimos ahora, ¿no? Y a nivel cultural, bueno, ha tenido tótems, ¿no? En todas las disciplinas Pero bueno, en literatura y por nombrar uno y no extendernos, ¿no? Está Octavio Paz Que aparte recuerdo que una vez yo vinimos a jugar un partido de Copa Libertadores Y justo había fallecido el día anterior que llegamos Y entonces en el aeropuerto estaban, recuerdo que estaban todos los periódicos con todas las portadas, ¿no? Pero poner un ejemplo, pero tienen ejemplo en todos, en pintura y bueno, y en gastronomía, qué hablar Y en deporte Y después, bueno, tienen toda esta riqueza histórica, pero también geográfica, ¿no? Histórica que están, aquí había civilizaciones antes de que llegaran los europeos Y aquí están no solamente los vestigios, sino están las raíces del presente Y después a nivel geográfico, que el país es absolutamente maravilloso, ¿no? Con dos océanos, con montañas, con desiertos, con lagos Con todas las temperaturas que se te puedan ocurrir, con selva Y con gente muy bonita, además Con lo cual, a mí siempre es un país que me ha maravillado Es un país gigantesco, por supuesto Es prácticamente un continente, ¿no? Y hay que vivir aquí y en Ciudad de México para tener una medida también de lo que es el país, ¿no? Porque yo había vivido, pero nunca he vivido en Ciudad de México He vivido en distintas ciudades que tienen más tamaño de ciudad México tiene tamaño de país o de continente, Ciudad de México Ejemplifica nada más algunos de tus gustos gastronómicos Que es lo que más te gusta, no sé, la clásica cuestión del picante No, no, pero aquí hay de todo, hombre Aquí hay para elegir A mí me gusta mucho el ceviche Y ustedes tienen también tantas regiones con tantas diferencias Que uno se podría pasar la vida recorriendo y comiendo y probando Y el problema es que nombras a una y dejas de nombrar a la otra Entonces trato de disfrutar, de conocer, de aprender Porque uno nunca deja de aprender Y tienen una oferta gastronómica maravillosa Y también de cómo tienen puestos los restaurantes O sea, no solamente la comida en sí, sino también el servicio Que es maravilloso Y el esfuerzo que hacen para que esos lugares sean bonitos Es destacable Oye, vas al América A mí me llaman mucho la atención Muchos rasgos de tu personalidad Porque el club es el club más mediático del mundo Como es el Real Madrid En el más mediático de esta región Como es el América Y aún así siempre veo que mantienes un bajo perfil Que ponderas siempre el trabajo de tus jugadores Que no te gusta por ahí echar esas declaraciones Que gustan a la prensa, polémicas y todo Ya que tienes este tiempo en el América Me gustaría saber cómo entiendes lo que es el americanismo Pero pregunta por qué Muchos técnicos hablaban de que era ser antichiva De que es el más grande A veces incluso con soberbia ¿Cómo lo entiendes? ¿Cuál es para ti este ADN del América? No, pero, a ver El antagonismo en el deporte no solamente existe Sino que es también lo que te da entidad Porque si no hubiera rivales Pues tampoco existirías tú O sea, es así Es así como funciona el deporte El deporte de alto rendimiento El fútbol El rival Pero para tú tener esa entidad Tú primero tienes que respetarlo al rival Si no respetas a tu rival ¿Cómo vas a crecer tú? ¿Y cómo vas a ser mejor? Y la mejor manera de respetar al rival Es por supuesto El respeto de las palabras De la acción Y después dar lo mejor de ti En cada partido Contra todos los rivales A mí Uno puede ver Sí que Por supuesto el América Por su popularidad Por la cantidad de afición que tiene Por su historia Y por su nombre Es cierto que genera mucha expectativa Y esa expectativa La genera también en los rivales Entonces los rivales Uno siente que dan el máximo Cuando juegan contra uno Contra el América Y por eso con más razón Tienes que enfrentar Cada uno de los partidos Con la máxima humildad Porque el día que no lo haces Pues tu rival Tú sabes que va a estar al 100% Eso es una gran exigencia Para cualquiera que esté en esta institución Sobre todo para los jugadores Es una exigencia enorme Porque tú enfrentas La mejor versión De tus rivales Cada fin de semana No creo que le suceda Lo mismo a todos los equipos Porque los equipos También construyen emoción Y hay veces Que tú puedes poner Lo mejor de ti Y otras veces Eso te falta Por la repetición de partidos Por la repetición De competición Etcétera Pero sí Esa es la grandeza De un equipo Yo creo que lo podemos definir así Que todos los rivales Siempre dan su mejor versión Contra ti ¿Y a ti cuál te gustaría Que fuera tu legado En este club? No, bueno Pero hablar de legado Legado Esas son palabras muy grandes No legados A mí lo que me gustaría O lo que quiero hacer Y lo que intento hacer Cada día Es colaborar Junto a mi cuerpo técnico Y junto a toda la estructura Del América Que tiene una estructura muy grande Para que nosotros mismos Los jugadores Y el club Sea cada vez un poquito mejor Y esa es una cosa Es una construcción Que se hace de a poco ¿No? Y la historia de las instituciones Se van haciendo Con las personas Que participan En esas instituciones De a poco Con cada uno Tratando de colaborar Y así veo también La profesión La profesión del entrenador Es Normalmente es el fusible Es el que primero sale En una situación ¿No? De conflicto O de falta De rendimiento O de falta de resultados Sin embargo Yo nunca Y será por una cuestión familiar O por cómo lo veo yo Al fútbol Yo no la veo como un paréntesis ¿No? Como una serie de paréntesis ¿No? Viene un entrenador Y hace lo que él quiere Y luego llega otro Y hace lo que a él le parece No, yo la veo como Recibe algo ¿Sí? Que hubo un tiempo Que se demoró Para construir ese algo Porque la institución Tiene un equipo Tiene jugadores Que ya ha contratado Tiene jugadores Que han entrenado Otros entrenadores Intenta mejorar eso Y el día que se va Pues que quede un trabajo Hecho para la institución Y que otro entrenador Pueda agarrar ese trabajo Y pueda seguir haciéndolo crecer Es la manera en la que me gusta Ver a mí esta profesión Tan difícil ¿No? Y tan A veces Con duraciones muy cortas ¿No? Porque si nos ponemos a analizar La cantidad de entrenadores Que quedan en el camino En todas las competencias En los distintos países Son muchos Entiendo que estamos hablando De todos estos procesos De todo este sembrar Para que no sea Prácticamente en cada uno Este corte Pero Si lo dice el cliché Y también lo dice la historia ¿No? Este club Siempre está buscando los títulos Y la mayor cantidad A lo mejor a los técnicos Que más se recuerdan Y que siempre está La prensa ahí Sacándolo también En las estadísticas Pues son a los que ganan títulos Es imposible tener éxito En este club Si no se No bueno Pero eso es evidente ¿No? En todos los clubes Y sobre todo en todos los clubes grandes Por supuesto que persigues Persigues y compites para ganar Pero eso está Hay que darlo por Yo lo doy por sentado ¿No? Evidentemente Uno viene aquí Y compite para ganar Pero no No hace ese proceso Como una cuestión aislada Me refiero a que si uno Tiene que apoyar el desarrollo De los jugadores jóvenes O tiene que apoyar Un proceso formativo O tiene que incrustar Jugadores en un plantel Para que ellos crezcan Bueno Eso también Es parte De un trabajo Y de un crecimiento No solamente De uno como entrenador Sino también De la institución Porque la institución Continúa cuando los entrenadores Se van A mí me parece Que esa parte También es importante Aunque por supuesto Que tenga mucho menos Trascendencia Para el hincha O para la prensa O para el público En general Que queda pendiente De Bueno ahí está la medalla Ahí está el oro Pero lo entiendo Perfectamente Dentro de esa rivalidad De la que hablabas Pues obviamente Es muy importante Dar el próximo equipo Que van a enfrentar ¿No? Para dejar la rivalidad Más grande Si alguien sabe de clásicos Eres tú Por todos los que Has jugado Incluso algunos Muy muy específicos Como San Lorenzo Bueno sí O Peñarón Nacional O bueno Los otros Inter Milan O River Boca O Real Madrid Barcelona O Atlético Real Madrid Real Madrid Atlético Que los he jugado Desde los dos lados Cada uno Tiene su Tiene su color Y tiene sus particularidades ¿No? Pero lo que voy Por ejemplo Es que en el caso De Chivas Tú que ya sabes Lo que es estar aquí Y has estado Como jugador también ¿Crees que es una desventaja Como dijo Su técnico anterior Que juegue con puros mexicanos Y tú te plantearías En algún momento Por profesional Simplemente Dirigir a Chivas Pero esas son elecciones De las instituciones ¿Cómo voy a juzgar yo Las elecciones De las instituciones? Cada cual compite Con las armas Que cree necesarias Y yo desde ya Que de eso No lo voy a juzgar Nosotros al contrario Respetamos a todos Sus rivales Con sus elecciones De armado de plantel Con sus elecciones De sistema Y de entrenador Y de plantilla Y de jugadores Eso es básico Dos últimas Para no pasarme De lo acordado Santiago Argentina Está en el plano internacional Obviamente 1978 86 Gran Copa del Mundo Es un proceso Que se tiene que lograr Y ahí estuvo Aprovechan el momento Aprovechan una gran camada Muchísimas cosas Tú viviste en España Sabes también Lo que le costó Hasta ese mundial De Sudáfrica Quizá dos años antes Con este cambio De paradigmas De quitarse la furia La roja Apuestan por un fútbol Bueno dos años antes No fue Bastante antes Arrancaron España arrancó Mucho antes Incluso en divisiones inferiores De hecho El equipo que sale Campeón del mundo En España En Sudáfrica De esa generación De jugadores Solo uno No había participado En las divisiones Españolas Menores Digamos En las selecciones españolas Sub-21 Sub-17 O sub-15 Que era Pedro Todos los demás Habían pasado Por ese proceso formativo No solamente En cada una de sus regiones Sino también En selecciones nacionales Es un proceso A eso me refiero No El campeonato del mundo Lo corona Vicente del Bosque Un técnico A quien yo tengo En altísima estima Como entrenador Y como persona Pero esa construcción Es anterior Vicente del Bosque Salió campeón del mundo Pero Ginés Meléndez Empezó a armar Todas las divisiones inferiores De la selección española Y en la federación Mucho antes Y esas conquistas mundiales Empezaron a suceder Antes en los europeos Y en los mundiales Juveniles Y entonces El fútbol Siempre es un proceso Por supuesto Que siempre le toca A alguien después coronar Y tiene que hacerlo Muy bien El que corona Pero siempre es un proceso Por último Precisamente en eso Llegándolo un poco a México ¿Qué crees Que falta En el fútbol mexicano? No sé Hay vitalidad de futbolistas Si es una cuestión De metodología Si es una cuestión De no cortar procesos ¿Qué detectas tú Que le falte? Y también Quisiera preguntarte Si el apellido Solari Es conocido en todo el mundo Aquí en México Lo conocemos de pie De pies a cabeza Estuvo tu hermano Tu tío Tu papá Es también una responsabilidad Llevar ese apellido Hombre sí Pero hombre sí Claro Los procesos siempre llevan tiempo Y las competiciones internacionales Son muy duras Y pueden ser muy traicioneras Y no perdonan Errores mínimos A veces Este deporte Es especial Y es muy bonito Precisamente porque Es un deporte De resultados cortos En general A veces hay goleadas Pero en general Es 1-0 2-1 Y es muy parejo Y permite que cualquiera Pueda soñar con ganar Incluso Equipos que tienen Mucho más potencial Que otros Nunca saben Siempre tienen un porcentaje Esto no te sucede Ni en el tenis Ni en el baloncesto Ni en otros deportes En el que se impone En el desarrollo Finalmente En el 99% de las veces Se impone En el resultado final Eso hace que A veces En las competiciones Que son Por eliminación directa Los mundiales Los europeos La Copa América La Coca-Caf Tengas que tener también Además de un equipo Con mucho talento Y muy bien trabajado Una dosis de fortuna En algunos momentos puntuales Y bueno A México le ha sucedido En algunas de sus eliminatorias De tener el partido dominado De tenerlo controlado Y de quedarse afuera Es una cuestión de paciencia Porque talento hay Porque buenos trabajadores hay Porque buenos métodos hay Y bueno Hay que esperar Lo que pasa es que El mundial es una vez cada cuatro años ¿Y el tema nada más De lo de embajador? Ah no bueno Sí por supuesto Uno trata de representar Tanto su apellido Como su país Como el lugar donde se formó Porque yo tengo una formación Puramente española Madridista Pero también española Porque me formé En la Federación Española de Fútbol Y trata de llevar eso A donde le toca ir De la mejor manera posible Para Sobre todo Para también dejar bien A la gente que lo formó a uno A la gente que loões Gracias.